¿Cómo está el 100? Madre mía, es muy buenas a todos aquí, yo soy de Galicia Además es que, como ya sabéis tengo una conexión de mierda, no como yo soy de Galicia Que la tiene decente Vale Tengo que subir, este está muerto ya Tengo que subir un giga El me tarda... No que se, ¿Cuántas horas me tarda, tío? 4 o 5 A mí ni una ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¡Amigo! Amigo, practicas alto Hostia, hostia, es manco ¡Caino! ¡Hostia! Madre mía, me han aparecido los bichos estos Bueno, pues yo estoy avanzando en el juego, no sé cuándo llevo, vosotros lo sabréis Pero creo que voy yendo al final Si voy a dejar la distrés, pues mejor dejar esto de fondo Lo de fondo no, la verdad ¿Qué coño es esto otro más? LOL Hay un logro No sé cómo se conseguía Creo que era matando al bicho ese A guardar Ya ves, hay un bicho de abajo, no? No me equivoco Bueno, aquí están los logros No se ven No se ven pero los puedo leer Comparte pantalla, capullo Eh... No sé cuál es tío, el logro Tiene que salir el pez Eh... No sé cuál es Ni se entera Está en directo de internet y no se entera No pasa, en serio Va a ser un pez aquí ¡Eres un pez daco! Hostia, ¿puedo matarlo como una granada? No No va a ser posible ¡Él no va a ser posible! Eh... Pues no sé cómo se puede matar el pez A ver, siga hablando de Half-Life Tú, tonto controlado Half-Life es la hostia Como no... No es que no haya jugado así A veces lo dejo ahí a medio Que no hay un bicho de esos Es malo Eh... parece que no Yo no sé por qué tengo tantos bajones de FPS aquí Hostia, se me enlumbran la vista en el juego Joder, qué diferencia hay que cuando está trabajando el... ¡Uf! No turra ¡Fua! ¡Como ha dicho! Madre mía, tengo 10 balas ¡Es el balister! Para que veáis lo buena que es la arma Tengo 10 balas solamente Joder Me ha dado una hostia aquí Tío, no me entero qué hay que hacer ¡Oh! Damn! ¡Lag! Hostia, ese lag, ¿no? Eres tú Sí No sé saltar Soy... soy el no sé saltar Este juego, como es mucho de saltar, pues me salta bien Y no se puede ajustar a la vez Bueno, eh... ¿Qué te parece a ti Half-Life 3? El... que salga Half-Life 3 Bueno, un momento, espera Bueno, no tiene ni puta idea, pero... En las opiniones En las opiniones Porque hay gente que está como Hype y dice No creo que sea verdad ¡Uf! ¡El bicho ese! Este hombre está muy loco Chaval Te has jodido, porque yo no voy a subir yo antes Hay dos No, no creo que lo subas tú antes porque tú no tienes ni puta idea de Half-Life y no tienes el Black Mesa Sí, pero ¿qué me has dado tú ayer? Simplemente lo has dado El antiguo, ¿no? Hostia, es que soy tonto ¿Qué coño he hecho, tío? ¡Me cago en la puta! ¡Fua! Me abanico Mira, mira qué hostias da Eres el señor hostias Vale Eh... El antiguo El Half-Life antiguo ¡Me cago en su puta madre! Tú, pendeja controlada El antiguo El antiguo 2000 ¿Qué pasa en la cámara? No lo va a ver Hostia, hostia, que se me fue Se te fue la vida, se te fue Tiro con todo y ya se fue Mr. Santan en una pelea contra Goku ¿Mr. Santan contra Goku? Ya está muerto Voy a tener que recargar partidas, ¿eh? Recargar partidas, ojo, ahora... ¡Hostia! ¡Madre mía con el niño! A ver cómo se está viendo esto Tengo que saber si se puede ver bien o se puede ver mal ¡Un aplauso por mí, he muerto! ¡Fuera de gameplays! ¡Fuera! ¡Tumbil! Puto bicho de la virgen, chaval Me dejó perplejo Perplejo de la vida Lo veo en esta agua Esta agua está hecha en... ¡Vos a ver los ojos, hombre! Yo creo que se me ajuste un poco más, pero bueno Voy a subir... Voy a probar una cosa, es que yo no me entero qué hay que hacer Es que hasta se ve bien ¡Ay! Hasta se ve bien, tío Si lo estáis viendo ahí ¡Toma! ¿No le he dado? Me cago en la puta ¡Hostia, chaval! Por bajar la 128 Por bajar la 128 Por bajar la 128 y se ve perfecto ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? No le he dado 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 ¡Hostia! ¡Es increíble! ¡Sube! ¡Subnormal! ¡Oh! ¡He recuperado la vida! ¡Soy el puto amo! ¡Ah! ¡160! ¡Hostia! ¡Soy humano! ¡Vene! Me toca con... Me toca con los bichos, tío Si tienes partner 2000 ¡Vama! ¡Está muerto! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la adrenalina! ¡Hostia! ¡Está muerto, tío, el bicho ese! ¡Madre mía con el niño! ¡Ahí está! Es que más no podéis ver Pero bueno, cada vez es un poco esto Lo que pasa es que el 2 Se supone que es mejor Bueno, tiene cosas que a mí me gustaron más Pero es mucho puzzle Y creo que llega a ser más largo No estoy seguro Aunque el acto mejor es este Porque este es el remake Y tiene unos gráficos Me he quedado sin Ballesta, chaval Madre mía, tío El señor Ballesta Ballesta es la mejor arma del juego Porque como ya juega este Garry's Mod Sabes como revienta, ¿no? Pero, ¿por qué no me deja? No me coge el juego, tío Es la mejor porque sólo tiene pocas balas Bueno, no sé qué tengo que hacer aquí Yo por si acaso voy a guardar partida y si no Y bueno, no sé cuá... Y creo que llevo casi diez horas jugaditas Así que... Era hora ya de... No sé Me pregunto yo una cosa ¿Por qué a ti te va y a mí no? ¿Pero qué? Joder Yo le estoy forzando... Mira, lo voy a enseñar en directo Sí, se está hablando de sus cosas Estoy en directo, tío Sí, yo estoy hablando de... Bueno, el tema de Half-Life es que... En plan, como no sale nunca Es una típica de estas cosas que pasan Cada diez años Bueno, diez años no Sí, la verdad es que sí, diez años Bueno, no ¿Sí? ¿No? Va a ser realista A ver, Half-Life salió en dos mil cuatro ¿Qué pasa? El episodio dos El último salió en dos mil seis Entonces... Se supone que ya no son... Once años, sino que son menos Pues son nueve años aproximadamente De espera Y teniendo en cuenta que va a salir en dos mil dieciséis Si sale... Ojalá... Si sale, ¿vale? Pues serían... Ya once o doce años Que es mucho tiempo para hacerlo O lógicamente... Valves estará esperando a que... Deja de ponerme música con copyright, tío Si no tengo música con copyright, pendeja Espera un momento Es el juego, tío ¿Por qué pone esta música tan rara? ¿De dónde está la lucha? Es que no puedo coger la... El Geometry Dash aquí ¡Ahora! ¡Madre de Dios, chaval! Tardo la voz Chaval, tócate las narices Voy a guardarme Que a veces lo pongo en full screen Es que no me lo coge en full screen ¡Aaaah! ¡Pap! Vale Es que nadie lo entiende, chico ¡Hostia! ¡Lo cogió! ¡Lo cogió! ¿Qué dices? Ya habrá algo ¡Está en full screen! ¡Lalalala! Sale cada... No sé si me estáis escuchando bien, eh Yo a ti sí Digo esto porque... Yo se supone que tengo configurado todo bien Tengo todo muy bajo Para que se me escuche a mí Pero... El programa me trollea, eh No sabéis El Batica No, el Batica No, el Batica no es el que tengo yo Porque el cantar es el... El Batica no, tío Si yo he logrado como dar, tío ¿Sabes qué? Se me pita el ordenador Igualmente no ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué puta mierda, Dios! De... De gigas me refiero, eh No me refiero a otra cosa ¿De gigas? Ahí sí que te duelen los dos, eh Ese programa ha tenido mucho Sí, sí, sí No es que Pese, putz Quieres grabar a los 80 Porque yo tengo los juegos en los 80 Entonces no quiero... ¡Me voy a pasar! ¡Me voy a pasar! ¡Es un punto loco! Es un destenso, ¿no? ¡Alta zorra! ¡Mija puta madre! Me está tocando la polla El fuego ya Venía a la mierda pasada y no sabe saltar Bueno, no... Yo no sé saltar, ¿vale? Gracias, no me ha hecho el resumen Me ha encarnado No sabe saltar, tío ¡Me cago en los tíos! ¡Es que me muero! ¡No! ¡Los varía! Alive Mientras estoy grabando Lógicamente cuando no estoy grabando Me lo paso a la primera Pero si estoy grabando No paso nunca, ¿no? Tú no te lo pasas nunca, ¿no? Gracias, Barbie Y... El destino ¡Pero es que no salta! ¡Es que es tonto! ¡Es que no salta! ¡Es que es tonto! De este video Pues lógicamente Ponedos en los comentarios No los pongáis ¡Joder! Pues no os digo una cosa ¿Cómo pueden acabar? Ponedos en los comentarios En plan Eh... Yo creo que va a salir Pero va a salir para 2017 2018 Vale, no sé saltar directamente No por nada No por nada Estoy llegando al final O a la mitad del juego Por lo menos Es normal que se vaya Aunque se vaya la conexión Puedo seguir grabando Eso es lo que hay de Dark Mesa Yo si no habla Bueno, si si habla Dice que hablo Porque yo estoy en directo, chico ¿Estás en directo otra vez? Madre mía, todo estoy en directo Fijaros como sube y baja Y bueno, este juego tiene muchos puzzles No sé si lo consideráis bueno o malo Yo personalmente Creo que hay puzzles que están bien Que son un poco de pensar Pero hay otros puzzles que te quedas como ¿Qué puta mierda es esto, no? No sé qué pensáis vosotros Yo creo que los puzzles ¡Ay, Dios, cómo estoy, tío! ¡Hostia, tío! ¡Es que vas a saltar! ¡Joder! ¡Ay, Dios! Pues yo pensaba que esto no me iba a ir Está bien que lo implementen Pero a veces se exceden Y son puzzles de mierda A ver Y no disfrutas los juegos Sino que estás ahí tenso Que vale Que ellos quieren que esté extenso Y todo eso Y todo eso ¡No salta! ¡Hostia, hostia, hostia, chaval! Que va perfecto Pero a veces se pasa un poco Y la acción, digo ¿A poco? Creo que Combina bien el juego El tema de no ponerte acción todo el rato Y que descanses y que tengas otras cosas Si no es acción todo el rato y es un poco molesto Cosas malas aparte de eso, ¿no? Si, venga Cuenta Fácil El tema de... Hay un bicho Están labrando la esquina Cargo partida Porque he guardado antes Lógicamente Esto es algo que tienes que hacer seguido En Half Life Y... ¡Hostia! Mágicamente el puto bicho Está en el mismo sitio Y hace exactamente lo mismo Entonces ya sé como matarlo Y ya sé como esquivarlo Y eso es un poco como que Podrían ponerlo aleatorio Para que nadie se paró Lo que va a pasar Mientras que siempre es lo mismo Es lo mismo Entonces al ser lo mismo Pues ya sabe lo que va a pasar Y no tiene gracia O al menos no tiene tanta ¿Cómo salto esto? Eso es la... Cogiendo, dándole a la tecla Me cago en la hostia Es que... Tres horas para saltar un puto hueco, tío Quiero probar otra cosa Si, yo voy a probar otra cosa A no saltar Voy a quitar un segundito la cámara Es que... El primero al segundo es fácil Pero es... De aquí al final Mira, este es fácil Pero de aquí al final Pues también eso No es fácil A ver Esta es lo que... Otra cosa que hay que decir Dejarla ahí Bueno, aquí no es el caso Pero hay veces que Hay un camino, por ejemplo Aquí hay un camino para allá 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 Entonces te queda... Te queda un camino para tu casa Vale, yo sé que por aquí ¡Se va el final! ¡Uuuh! Este es el que explota Madre mía Vale Otra cosa que me gusta Es que aparezcan los dichos así Por magia Porque quita un poco de realismo Para mí este juego es bastante realista Dentro de lo que cabe Vale, en directo está bastante bien Y aparecen cosas de la nada Y te quedas como ¡Qué realismo! Tienes este juego con ninguno Pero bueno Pero bueno, está bien Esto los puedo matar así Para no gastar balas ¡Pierdo vida! Sí, pierdo... Uno de vida O yo qué sé Estoy ya muerto Bueno, ahora sí que tengo que usar mis balas de fuego Madre mía, en la cabeza, ¿no? Es un poco nube Vamos a seguir con esto Yo me estoy intentando pasar el juego, eh Hay que decir que aquí no hay dificultad No es en plan Estoy indifícil o fácil Sino que el juego Ya es automático Si te lo pasas traspasado No, no No hay dificultades Que yo sepa No hay dificultades Tranquilos Eso está bien y está mal A veces te lo ponen un poco difícil Y te quedas como ¡Qué coño! A veces es muy fácil Y quieres más difícil Pero bueno, no me quejo con eso Creo que está bien Es una historia Está en inglés Está bien Y ahora es la primera vez que juego Vale, voy a que cerrar ya No me entero de nada No es como ser de tipo A ver si me veo un poco mal porque me dices un poco Tiene unos ojos mal hechos Pero Si comparado esto con Hotline 1 ¿Qué pasa? No carga nada Vale, tengo que hacer yo algo Yo soy Hostia, no, el frío Yo no tengo frío No tengo por qué tener frío Tú tienes frío y yo no digo nada Pero hay fuego Hostia No sé cómo estará bien Vamos a la pendeja con un trollador Madre mía, ¿no? Puedo tener un trollador Madre mía Madre mía Madre mía Hostia, pensé que venía Pues sí, sí que venía A ver Habla en tres Yo estoy jugando aquí al gran juego Este punto no tiene diferencia de jugarlo en mando, chaval No me deja hablar el puto yo, señor Creo que va a ser con el motor nuevo Source Que yo sí ya estaré un poco anticuado Porque tiene un i3 Y dirá, hostia, el Source 2 a mí no me va Porque va a pedir el i7, creo Yo no le digo nada Que también sale ahora un juego Dentro de un año o dos Y no me va tampoco, pero Pero no sé Yo creo que el Half-Life 3 me podría ir Vamos a ver si esto funciona Y yo creo que va a ser con el motor Source 2 De hecho cuando saca un motor nuevo Saca un Half-Life nuevo Y el motor este va a salir pronto En un año o dos Así que yo creo que sí 2016 va a ser un año la hostia Porque para que no sepáis Pues sale la película de Ratchet & Clank La de Sly Luego también Bueno, a finales de este año sale el Star Wars Tú lo vas a ir a ver, señor Yoshina Nos apuntamos y vamos los dos Vamos, yo voy, yo me apunto Oye, en la televisión hubo una semana de esas películas ¡Una semana! Pero Star Wars la nueva, no me digas ahora Ya, ya lo sé Ya se ha visto 500 veces Yo quiero ver la nueva, tío Toda la gente con el hate El hype ahí En plan, hostia, es la hostia, no sé qué A ver si sale buena, ¿no? Como el Señor de los Anillos Que quedó un poco anticuado, ¿no? Otra cosa que espero de Half-Life Es que sea Half-Life, ¿vale? Que mejoren cosas, pero que sea Half-Life No me hagáis como el Señor de los Anillos Y me metáis ahí un bicho raro Que... Que no es el Señor de los Anillos La última es una puta mierda Y las anteriores, pues... No llegan a... A las otras ¡Joder, tu puta madre, chaval! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Hoy te está viendo perfecto! ¡Voy a mirarte ahí cuando termine el de grabar! Pero sí Yo soy incluso de usar la Grover Y como voy con la Grover, pues me revienta Bueno, pues Half-Life va a ser esto Pero... Yo calculo que hay mapas, ¿vale? Que son un edificios En Half-Life 2 hay mapas abiertos, pero... ¡Ey! ¡Ya! ¡Ah! ¡No sé! ¡Madre mía! Por lo que estoy viendo, llevo en la mitad de la parte... ...el juego basado, ¿eh? ¡La mitad! Hostia, qué susto me ha pegado, tío Me ha silenciado y todo porque ya estaban ahí... ...petando Es que ese problema que tengo yo como youtuber es que... ...no tengo la felicidad que me gustaría, pero bueno ¿Qué mierda es esto? ¿Se está viendo? Son un grito dos mil y ya está ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Hostia, qué es eso! ¿Qué es esa mierda? No me dejan entrar en Twitch, chaval Me están pegando tiros de lejos, unos bichos raros No me dejan entrar en Twitch No me dejan entrar en Twitch Vamos a decir, coño, no... ¡Hostia, son ninjas, tío! No me dejan entrar en Twitch No me dejan ¡Ay, me cago en Dios, son ninjas! Pero que estoy de puta coño, ¿no? Son ninjas, chaval Son como tú Son ninjas ¿Cómo salta el tío? Espero que se me esté escuchando bien, de verdad, no sé si no, me voy a cabrear Tengo que subir... Bueno, seguramente ya lo suba Me cago en la moto, ya me han matado, tío Eres un dos mil, chaval ¡Este es tú aquí! Que te revienta que nada más salir A mí yo volteo un cinco minutos ¡Salgo y no me matan! Sí, venga, sí ¿Por qué no guardé aquí? ¡Joder, me cago en su última moto! Quiero ver si esto se ve, si no ya corto Bueno, voy a guardar aquí Si acaso Si acaso El tema es... Va a salir con un nuevo motor Así que... Yo creo que va a ir pidiendo FPS No va a pedir demasiado ¡Hostia, desconectado! Lógicamente, para ordenadores nuevos, ¿vale? No seáis en plan ¡Ey, que es que no me va en mi ordenador! A ver, hijo mío ¿Es tú un juego nuevo? ¡Eres atrasado, entonces! Los mismos, pues no, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? No, no mola Es como GTA V No puedes poner que GTA V tenga los gráficos de San Andreas Porque tú no avanzas Pero bueno, igualmente Lo de los gráficos es algo nuevo Tampoco Es algo normal, mejor dicho Tampoco me va a sorprender Que tenga nuevos gráficos ¡Madre mía, el ninja este que no muere! ¡Ni en su puta casa! ¡Vamos por otra vez, tío! ¿Por qué no dejas de escapar? La próxima vez voy a poner a Mense, tío No tengo por qué tener frío Voy a romper cajas a ver si me dan vida Mágicamente ¡Se ve bastante bien! Este juego es como Crash Bandicoot, ¿vale? Tienes que romper cajas Y te dan vida, si eso, ¿sabes? Si les cuadra, te dan vida Más cajas aquí que nada, tío Hostia, vida ahí arriba, chaval Madre mía, ¿ves? Me ha dado munición ¡Es el audio! Mayormente me... Tío, mayormente... Me está hablando de sus cosas Tío, no, mayormente me está fallando el audio Me cago en su madre A mí sí que me falla el audio Por cierto, si véis esto Fans De Half-Life Me lo podéis ver igual Pero vale Creo que estoy muy cerca del final O incluso hago el final aquí Y me quedo en plan like a boss O me quedo muy cerca del final Y voy a guardar Pues las dos cosillas Eh, bueno Eh, Half-Life Primero, los puzzles Da bien que los pongan No pido que los quiten Los fans que los quieren Que me parecen bien Pero no pasarse con los putos puzzles Todo el día Puzzle, puzzle, puzzle Que hay algunos que son un poco chungos No puedo entrar Entonces no sé por qué tengo esto aquí Entonces los puzzles Pues bueno, para eso ya tengo el portal Para eso ya tengo otro juego El portal El que grabamos ayer Probablemente no es justo Al portal en el que Te lo tienes que descargar Guau ¿Qué es esto? El portal me gusta Pero es demasiado satisfecho No hay acción No es supervivencia como esto Esto es supervivencia de verdad A ver Como voy a decir que sea Increíble Pero esto De aquí salió el señor Delurno Lógicamente Luego salió el tos De aquí salió Garrysmon De aquí salió No, 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 no ¿Qué? ¿Qué le pasa a Yoshi? ¡Hala! ¿Qué te... ¿Cómo que no? Está bien Y no salió de este motor El señor Garrysmon De Tim Ford Bueno, Yoshi te hará sus cosas Hostia, hostia, hostia ¿Qué ves, tío? No puedo tocarlo Si no puedo tocarlo Quiere decir que está bien El juego por lo menos Te va diciendo las cosas Pero aquí No sé si tengo que darle o no No me lo dice Que no lo que... Bueno, que esté en español A mí me da igual Yo prefiero en inglés Pero con sus títulos Lógicamente Luego, gráficos Motor Souls 2 Pasa de puta madre Vigor ¿Qué le pediríamos a este Half-Life 3 si sale? Que funcione todo Que tenga 480 Y que tenga 720 Y que funcione todo Eso de que funcione todos los ordenadores Yo creo Siendo Motor Souls 2 No sé Pero siendo Valve y tal Yo creo que podría hacerlo Porque El... Como ya sabes El Half-Life 2 te va perfectamente A 100 FPS Este te tiene que ir a cojones Que no sea a 120 como a mí Y... Hombre, no sé si te pedirá un i5 Un i7 de mínimo Pero 4 giras de RAM Yo creo que a lo muchísimo Un 8 Y... Por lo demás Una tarjeta gráfica normal Dos gigas yo creo que llega Si piden más Pues ya es un poco exagerado Yo creo que sí te puede ir Pero depende de cuando sale Sale en 2020 Pues ya es un día que no Sale para el año Pues seguramente sí Pero yo creo que Este año 2016 Ya sabéis 2016 Hay que leer en 2016 Creo que va a salir No sé cuándo subiré esto Por cierto No sé No sé cómo es esto Porque Mi conexión es una mierda Y no me gusta subir dos cosas un día Vale ¡Histias! Siempre me llevo un susto en este juego Eh... No os lo conté Pero... Esta historia Es justo yo si cae un momento Es que esta historia, ¿no? Bueno... Esto me recuerda a Half-Life 2 Para el que yo lo juego Al principio, ¿eh? No tan lejos Siempre me llevo un susto en este juego No lo grabé Pero... Recuerdo Jugar esto Había un puto guardia dentro de la casa Y yo... ¡Hostia! No quería decir nada Pero el susto que me llevé para adentro, tío Madre mía Ni ningún juego de terror, ¿sabes? Porque claro Estás ahí Tentando un poco tenso Ahí con la música Ahí te asustan Ahora es una caja Y de repente hay un tipo Un tipo de disparador Y te quedas jodas Eso Esas montañas de la vida No saldáis Siempre tenía ese toque No sé cómo hace Te asusta Te asusta No es que te de miedo Te asusta Por cierto Es que la hice una parte Súper chusta Que es de matar Un montón de... De bichos Mejor tienes que hasta Estar dos fintas balas Matarla ¡Dale fuerte! Vale, estoy atrapado Calculo Que digo chavales Que me van a ganar la crow Por aquí A mí el tema de perder las armas No me suele... ¡Uf! 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 ¡No! Madre mía Estaban rompiendo esto conmigo Chavales Hijos de puta, ¿no? Me llevo el vuelo que tengo que ir por allá Tras la gran guerra contra los titanes Voy a otra escalera El oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos Y la destrucción del olímpico Pues no sé Vio que su final No llegaría a manos de los titanes Quienes estaban sedientos de venganza Vale, esto... Sino a manos de un monstruo Serán hijos de puta, ¿no? Un carrero marcado No me llevo por allá Bueno, no he perdido vida Madre mía Mira que son hijos de puta No me matan Perfecto, perfecto No me matan Pero me dejan aquí En las cajas Para que me trituren En plan No te vamos a matar Que es muy fácil No tengo que darte un tiro en la cabeza Cosas que no me gustan de los juegos Que... Si las diera la gana Pues... Me reventaban de un tiro Ahora mismo Y crowbar Ya sabía yo Que lo primero que me dan es la crowbar Eso ya lo sé De nacimiento, vamos No sé qué coño he hecho ahora Lógicamente voy a guardar aquí Voy a ver qué hay que hacer ahora Eh... Hostia, esto me la vas a imitar Chaval Madre mía Por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Entonces yo calculo que tengo que ir por allá ¿Qué esperáis vosotros de Half-Life 2? Pues yo Espero Que no me maten Como me están matando ahora Madre mía Salimos al exterior Esta es la hostia Manda algo de vida Se me agradece Me recuerdo también a Half-Life 2 Que había un montón de bichos fuera Así que... Bueno Ya antes hablo No ves Es que son muy buenas gentes Fijo que te están matando ¿A que sí? Y dicen Hostia, solo tienes una crowbar No tienes ninguna arma No te preocupes Te vamos a mandar los enemigos Que puedes matar Porque si te mandamos Al que dispara Aquí no he visto al bicho negro No quiero verlo Porque me da un miedo Me van a matar aquí Ya lo estoy viendo Por bicho negro Tío ¿Ves? No hay nada mejor en el mundo Esto es una crowbar Tiene siendo una palanca Porque una tubería no funciona Amigo, amigo Una tubería te deja muerto Es una palanca Cómprala ya Te salvo a la vida El equipo tenía una palanca Y yo tengo una palanca Y yo tenía una tubería Y yo tengo una palanca Y no sé qué No sé qué soy Gordon Freeman Señora Oh, no se me va a poner Rápido Me cago en la puta No sé qué No he tenido problemas Con renderizar Y las cosas Así que si alguien sabe Cosas de prisión Voy a ponerlo de abajo Yo abro sugerencia Dejadir Y luego al final Lo pasé Eh Coño Hola, hola Dale fuerte Tío Voy a pasar la palanca Y yo podía darle a la otra ¿Cuál es esto? No podía darle a la otra Porque no podía darle a la otra Que tenía Pues bueno Espero que tenga Nuevas piel Espero que